¿Sabías que los partidos políticos deben destinar financiamiento al desarrollo del liderazgo político de las mujeres? La ley establece que cada año los partidos políticos deben invertir el 3% del financiamiento público que reciben en procesos de formación y capacitación política de las mujeres. En este año en Oaxaca, los partidos políticos recibirán poco más de 150 millones de pesos para el desarrollo de sus actividades. Y de este monto, que es determinado por la ley, los partidos deberán aplicar el 3%, esto es alrededor de 4.5 millones de pesos en tareas de formación, capacitación, investigación y difusión encaminadas al fomento de los liderazgos políticos de las mujeres. Es importante recordar que el uso de este recurso es obligatorio. Si deseas conocer más detalle, entra a la página oficial del YEPCO en el www.yepco.org.mx Sin mujeres no hay democracia.